¡Muy buenos días! Muchas gracias. Qué agradable es salir a este imponente escenario sabiendo que todo el aforo está abarrotado y que podía haber un poquito más de público, pero supongo que a medida que vaya llegando o vaya pasando los momentos lo vamos a tener. Muchas gracias en nombre de la entidad que cada año hace posible que cada uno de nosotros esté impaciente e incluso nervioso porque llegue este preciso momento. Sí, señores. Nos encontramos un año más en el concierto de Navidad de la Cruz Roja. Iván, no me atrevo a decir cuántos. Hoy nos vamos a encontrar aquí dos mundos. Dos mundos que se funden en uno solo. Trataré de explicarme. Por un lado, tenemos el mundo del compromiso, de la solidaridad, de la entrega, de la atención a las personas mayores, de la ayuda al domicilio, de la ayuda a las personas discapacitadas, de la atención a las personas inmigrantes, de la lucha contra la pobreza y de la exclusión social, de las medidas específicas para el acceso al empleo, de la intervención en emergencias, de la prevención sociosanitaria, de la educación y sensibilización en el medioambiente, de la sensibilización y prevención de la violencia de género, de la educación para el desarrollo y cooperación internacional, de la defensa capa y espada, de esa proclamación que todos enunciamos y que siempre está en tela de juicio. Me refiero a la defensa ultranza de los derechos humanos. Este mundo tiene un fiel representante, Cruz Roja. Cruz Roja y sus voluntarios, porque ¿qué sería de la Cruz Roja sin sus voluntarios? A lo largo de este evento haremos mención a ellos en reiteradas ocasiones. El otro mundo a que me refería es el mundo de la farándula, de la alegría, del desenfado. Los protagonistas, las agrupaciones musicales que van a actuar a continuación. Pero, aunque estemos en dos mundos aparentemente contrapuestos, hoy se van a fundir. Cruz Roja a lo suyo. Y las agrupaciones hoy se convierten en un voluntario colectivo más, porque ayudan a recaudar, porque ayudan a concienciar, porque ayudan a unar. En definitiva, hoy aquí todos somos uno. Todos los mundos estamos al unísono, haciendo de Plinton que implunse la defensa de los derechos humanos a los que más lo necesiten. Por eso, gracias a todos los que aquí os encontráis, entre el público, detrás de estas cortinas y a los que no habéis podido venir, pero que estáis aquí presentes en la distancia. También, como no, a la asistencia de nuestra alcaldesa y autoridades. Ellos nos representan a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, después de estos preámbulos, vamos a dar comienzo a la parte artística. Y vamos a comenzar con la Coral Polifónica Municipal de Alcázar de San Juan. Fue fundada en el año 1987 y se presentó al público el 9 de julio de ese mismo año. Está formada por unas 50 voces aficionadas bajo la dirección de Ana Isabel Hormigos, directora con gran experiencia en el terreno de la música clásica y en la dirección coral. Su objeto principal es la promoción del canto y música polifónica. De ahí que en sus actuaciones, tanto en Alcázar como en otros lugares fuera de nuestra ciudad, aborde un repertorio para todo tipo de público. Durante todos estos años, las actuaciones han sido muchas, tanto dentro como fuera de nuestra región. Como ejemplo, valgan las realizadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Cantabria, Valencia, Andorra, Macón, en Francia, y participando en numerosos festivales y certámenes de todo tipo y condición. Organiza varios eventos, como el encuentro de masas corales, con motivo de la festividad de Santa Cecilia. A lo largo de 2015, la asociación ha desarrollado su trabajo de difusión de la música coral con nuestros habituales conciertos de música polifónica, encuentros con otras corales, zarzuela, y conciertos de música no estrictamente corales. En este sentido, hay que destacar el concierto del pasado día 27 de noviembre, Breaking Warway, con el que colgaron el cartel de Entradas Agotadas, en la puerta de este teatro. En él, quisieron recorrer algunos números muy destacados del género musical. Este gran éxito ha sido posible gracias al trabajo de todos los coralistas de la asociación, y, lógicamente, a su directora, Ana Isabel Ormigos. En fin, como pueden ver, no están parados. Podríamos seguir. Hoy presentan un espectáculo acompañados por un elenco de músicos alcazareños de reconocido prestigio. Roberto Bravo, al teclado, Alberto Guzmán, guitarra, Antonio Martínez Campos, bajo, y Javier Amaro Batería. Y también, y para darles mayor realce, les acompaña la Escuela de Alma María García. ¿Qué le vamos a decir también de Alma María García? La escuela fue fundada por su directora en septiembre de 1999. Desde entonces, han pasado por sus aulas centenares de alumnas y alumnos para formarse en las distintas disciplinas de danza impartidas en la escuela, ya sea de forma amateur, por los múltiples beneficios que tiene la danza para la persona, o de forma semiprofesional, ya que también ayudan a prepararse a aquellas alumnas y alumnos que lo deseen para hacer de la danza su futuro profesional. Nos encontramos con otra agrupación totalmente integrada en el mundo cultural alcazareño, participante en prácticamente cada acto que se celebra, y si es benéfico, por supuesto. La Escuela de Alma María García destaca por la gran cantidad de proyectos, tanto académicos como artísticos, que lleva a cabo a lo largo de cada curso. Ha obtenido innumerables premios y por destacar su presencia en el Magic Music Days de Disneyland París en 2012, 2013, creo que este año también han estado allí. Por los méritos artísticos y formativos que ha ido consiguiendo a lo largo de su andadura, esta escuela se ha convertido en un referente regional en el ámbito de la danza. Pues bien, todo este elenco que os he dicho, oral, músicos y escuela de danza, van a interpretar. De El Rey León, El Ciclo de la Vida y yo voy a ser el Rey León. El Festín de la Bella y la Bestia, Supercalifragilístico Espialidoso de Mary Poppins, Quisiera yo bailar de My Fire Lady, Fama y Tres Canciones de Gris. Pues bien, después de todo este inacabable currículum, recibamos a estos colectivos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡很 Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay más que el mar, el reo que se ve, más que el mar, el soñar. Todos son muchos más los tesoros, de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol lo lloró, con su luz y calor, con su luz y calor. Y bajo el sol lo lloró, con su luz y calor. Y así encontró, nuestro carregado, pincón. Y bajo el sol, y bajo el sol, y bajo el sol, en el ticto. En el ticto sin mí. ¡Gracias! ¡Qué escena más tierna! Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana. Vuestros padres eran muy felices el día en que los dos os comprometáis. ¿Con qué? Comprometidos, apalabrados, ¡novios! O sea, que algún día vosotros dos os casaréis. ¡Bah! No puedo casarme con ella, es mi amiga. ¿Sería muy raro? Siento ser un aguafiestas, queridos tortolitos. Pero me temo que no tenéis elección. Es una tradición de generaciones. Cuando yo sea rey, será lo primero que anule. No mientras yo siga aquí. Entonces estás despedido. Pero solo el rey puede hacer eso. Sí, y tendrás que hacerme caso. No, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creía así. Yo voy a ser el rey león, y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Es el pelino más voraz, y así será mi voz. Pues un gato suena más, pero... ¡Oh, yo voy a ser el rey león! Y es hora de que tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a esto llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, divito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. ¡Oh, yo voy a ser el rey león! Mira como bailo, mira como ando, mires donde mires, siempre estoy armando. ¡Oh, yo voy a ser el rey león! 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 ¡Ahí está la servilleta de comienzo y al traje! ¡Soup d'union, canapé, especial y telechef! Pruebe el hígado de pato y le enviarán los platos el ballet para usted. ¡Esto es Francia, mal José! ¡Y cualquiera que se aprecie es bailarín! ¡Es un menú de cena! ¡Disfruta lo bueno del festín! ¡Gran festín de Postín! ¡Hay tabú, hay sufrir y una tarta de placer! ¡Y también las atracciones de un lujoso cabagué! ¡Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar! ¡Nunca hay quejas, nunca hay pegas, ni hay cubiertos en escena! ¡Es que aquí cada cual tiene un truco muy genial! ¡Unas castañas, otras bojas en el rey león! ¡Con todos a brindar, empieza a disfrutar del gran festín! ¡A por fin, ven conmigo al gran festín! ¡Gran 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 festín! Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. ¡Oh! ¿Eso no es una palabra? Pues claro que lo es, y al menos que me equivoque será una de gran utilidad. Cuando conversas con palabras no hay que exagerar, no busques ricos léxicos para algo concretar. Un poco de espontaneidad te llevará a enunciar precisamente aquello que tú quieres esperar. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Aunque suene rabra, un sante y algo repitoso. Si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Pero eso no significa nada. Claro que lo es. De niño yo me acostumbré a tatamudear. Mi padre, mi narito, dio para enseñarme a hablar. Más ciertos días escuché cuando era ya mayor. La frase con más letras y la palabra más amplio. Oh, supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Aunque suene y la que la, aunque suene y la que la, aunque suene y la que la, aunque suene y la que la. El mundo recorrido él y dónde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un marajá a quien yo suelo ver. Allí mi frase al escucharme un raro conté. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. ¿Por qué no pruebas a decirlo al revés? Sodolipia, scocilis, gisfralica, persu. Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿No crees? Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual, pues siempre hay una frase que sin lengua sonará. Pues dile con cuidado, o pudiera hacerte mal. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Una vez esa frase se la dije a una chica. Y hoy esa chica es mi mujer. ¿Onta? Pero es una mujer encantadora. ¡Oh! Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercali, fragilisti, supercali, fragilisti. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. Supercali, fragilisti, quexpiali, toso. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 muy buenas noches no se explicaba lo que yo estoy sintiendo Yo solo sé que soy feliz Quiero bailar con la vida A mi deseo parar A mi deseo parar A mi deseo no soñar Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Pero ahora en qué dormir Será yo bailar Y no parar jamás La noche entera, sí Quisiera descubrir Lo que con él sentí Tan bueno para mí No sé explicar lo que yo estoy sintiendo Yo solo sé que soy feliz Quiero bailar, morar Y no parar jamás Quiero soñar y vivir Lo que con él ¡Gracias! 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 ¡Vamos recuerda a quien soy! Recuerda, 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 recuerda. Ven, abrázame, así me siento bien Tu amor me puede impulsar Toma cambio lo que te pueda dar Yo voy a triunfar No me conformaré Con mi voz te puedo tocar Porque yo miraré Recuerda que soy ¡Ve! Voy a vivir para siempre Voy a aprender a volar ¡Ve! Conquistaré a la gente Y todos me admirarán ¡Ve! Voy a volar hasta el cielo Como una estrella de luz ¡Ve! Voy a vivir para siempre ¡Vamos! Recuerda que soy Recuerda, 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 Recuerda ¡Ven! Voy a vivir para siempre, voy a aprender a volar ¡Ven! Conquistaré a la gente y todos me aspirarán ¡Ven! Voy a volar hasta el cielo como una estrella de luz ¡Ven! Voy a vivir para siempre, vamos recuerda que son ¡Ven! No lo ves, estoy temblando He perdido el control Tu calor me está quemando ¡Me está elentrizando! ¡Guau! Explícate ya y resígnate, porque no te escaparás Explícate ya, muchacho entérate, esto viene a esperar Ya no sé, ya no sé qué va a pasar Tú serás para mí Tú serás para mí ¡Uh! 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 Nena serás para mí ¡Uh! 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 Nena serás para mí ¡Uh! 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 Te quiero a ti Y solo a ti Si tu amor es sincero Nunca te eches atrás Aquí estoy y yo te espero Ya verás Ya verás ¡Voy a despertar! ¡Uh! 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 Me resignaré 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 Porque no te escaparás ¡Uh! 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 Voy a despertar ¡Uh! 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 Te demostraré Te demostraré Que yo viene de espera Ahora sí Esta vez es de verdad Tú serás para mí Tú serás para mí ¡Uh! 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 Tú serás para mí Te quiero a ti y sólo a ti Tú serás para mí El framento de ilusión de voybir utilizar Con juramento de Mensch pennones Que bráv ils en indicators Hoc hoc hop ho Con Hiislal en el tornado Ni en colombín Oh Hiislal en el tornado A punto de volar Hic tant de Oakland Hoy me guiarán Hoy y seguirán ¡Ja, ja! ¡Instrante! ¡Ja, ja, 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 ja! Con el aire ya nadie te podrá cantar ¡Uh, uh, uh, uh! Con el aire es un radio a punto de volar ¡Uh, uh, uh, uh! Cuando ruedas son los roles y son los de neón La torre de la ciudad voy a hacer la sensación ¡Instrante! ¡Ven! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ven! 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 En verano algo pasó En verano todo cambió Ella está loca por mí Él también me enamoró Con tu alma todo cambió ¿Quien tendrá esas noches de amor? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.